Y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, se viene hoy al entrar, sí, 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 señores, soy abril negro, sí, sí, señores, el peñarón. Ahí tenemos a Velázquez, justo como ustedes hicieron la pelota en movimiento, mientras poníamos nuestro cronómetro de Nora, peñarón. Es Velázquez, de nuevo, el rojo, el despeje de la defensa, ha pegado en la mano de Varela, ha sido realmente, y falta de intención, la mano del jugador peñarolense. De ahí que el árbitro, señor Lobelo, que estaba muy cerca, no haya sancionado, con falta, la mano de Varela. Pirri, Serena, que tuvo una buena actuación en Montevideo. La estrella de Peñarol, el número 8, Rocha, gran dominador de la pelota, ante él está Jopo, ha cortado Pirri, y es Serena el que organiza el contraataque. Pretendía haber recogido la pelota Amancio, y cortó Varela. Amancio ha tocado ahora sobre Velázquez, Gento, toma por primera vez el balón. Primera intervención de Mazurkiewicz. Envió Gento sobre la portería uruguaya. Que es Cortés. Spencer y Coya. Cortés de nuevo, centrocampista de Cenarol, corte de Pirri, Serena que se desmarca, e intervención afortunada de Sabade González. De Caetano, nuestro dicho, es Caetano el que está en este lado. ¡Pirri! ¡No se sigan, no se sigan! ¡No se sigan, no se sigan! ¡No! Va a efectuar el saque caetano Hacia joyas Es Spencer el que tiene el balón Primera intervención de Spencer Que como se recordará fue el autor De los dos goles conseguidos por Peñarol En Montevideo Es Sanchis Gento Amancio Gento y Tabaré González Lezcano intervino por primera vez El defensa es Coba El homo libero como dicen los italianos El hombre libre Tras la barrera defensiva Velázquez Grozo Pirre y Terena Han tocado Cortés Uno de ellos es Cortés El otro es Veamos 100 Varela Se sacó la falta Poco Amancio Serena Serena Amancio Amancio Falta Opaque de Duanda A cargo de Amancio Es Falta Como ha indicado el dinero Va a atacar Calte Pirri ha rematado Pirri jugó en la ocasión anterior en Montevideo En la posición de delantero centro Con el número 9 a la espalda Si bien no de delantero centro Y no empugna permanente con Goncalves Tiene en efecto la defensa uruguaya La siguiente disposición Lezcano atrás Tabaré González Goncalves un poco adelantado respecto a la posición de sus compañeros Varela Y Caetano Luego están Rocha y Cortés Formando una línea intermedia entre la defensa y la delantera Y los tres hombres del ataque Lo mismo que en Montevideo Son Abadie, Spencer y Joya Spencer el más adelantado Abadie en una posición prudente Algo hacia atrás Y por el Real Madrid es el medio foco El que hace la labor de apoyo a la defensa Varela ya se repuso Calte a foco De nuevo Calte El árbitro señalado Falta sin tener en cuenta en esta ocasión la ley de la ventaja Es verdad que la ventaja se había producido cuando ya el árbitro Hizo sonar el silbato Pero ya vieron ustedes como avanzaba Calte Con la pelota en su poder Es de Felipe Sanchis Muy adelantado Sanchis Y fue Lezcano El que ha despejado Y es el capitán de los uruguayos Don Calde Calte Se había colocado la expectativa para una posible excepción De Calte a Luzmeta de Tanizor El delantero centro es Spencer Tojo A su izquierda Gento Grosso antes Gento ahora Delante de él es Abadie Abadie se lleva el balón Es Rocha Velázquez evitó momentáneamente el balón Dentro a la expectativa De Tabaré González Caetano Santiz Gento Delante de Gento Abadie Amancio Falta a Amancio Ha sido Tabaré González el que incurrió en falta Va a lanzar la falta Gento Pirri ha estado a punto de marcar Ha saltado Pirri para el remate Pero tan cerca lo hizo Del marco Que su remate como ustedes vieron Vio en el lateral de la red Toco De cuya línea opción se dudó Hasta ayer Gento Perdió el balón González Es Spencer el que intenta infiltrarse Parecía que el balón había salido afuera Despejado por De Felipe Spencer lo lleva A la expectativa joya Aquel es Abadie Rocha reclama el pase de Abadie Es Spencer el que ahora tiene el balón Tabaré González Según costumbre Adelantado en apoyo De las acciones ofensivas Rocha Ha tirado en última instancia Rocha A laíz de Abadie Los Tirri Velázquez Grosso Remate de Tirri Ha sido el remate En esta ocasión de Amantio Tirri estaba un poco retrasado Respecto a la posición del delantero Madridista Rocha Y formidable tiro de Spencer Ya ven ustedes con que facilidad Dispara el delantero centro peñarolense Había recibido el balón de Rocha Olla Falta de serenio Varela va a lanzar la palma Cantí A la izquierda centro Ha querido hacer un paso en profundidad sobre Grosso Y ha cortado Abadie Es Abadie quien ha avanzado Siempre es Cabare González A la expectativa de recoger un rechazo de la defensa Es el que ha centrado Calpe Ha querido enviar sobre Gento Ha cortado Cortés pero Gento Podicioso Aunque recoló Es Caetano Olla tras el balón Ha querido cruzarse de Felipe El árbitro señala Saque de puerto Mientras Foco se adelanta Pasando sobre Sanquís De Felipe queda en la vigilancia Ahí tienen a Foco Todo el Madrid adelantado A excepción de de Felipe El portero por supuesto De Felipe está en el centro geométrico del campo Serena Al adelanto total de los hombres del Real Madrid Corresponde el repliegue también masivo De los peñarolenses Es Amancio el que lleva el balón Falta de Caetano Va a lanzar la falta Serena Ha rechazado con Calves Es Velázquez el que tiene el balón Pero ya había pitado Una falta Contra el Real Madrid El árbitro señor Loveló Y el escano en el centro de la imagen Desparece a la izquierda Lo iba a desaparecer Velázquez Velázquez Grozo Gento Velázquez Cabré González Ha despejado Antis Sobre Grozo Groza Antis Grosa El entramado defensivo de los uruguayos es perfecto Muy pocas veces deja un restricio para la infiltración de los delanteros madridistas Vemos como Groza El interior derecha Está siempre a la altura de Cortés El interior izquierdo Formando una auténtica pareja de medios volantes Y esto fue Soya Vino a quitarle el balón a Sokú Velázquez Serena Una línea de cuatro Primero se va a encontrar Serena Después una línea de tres Y por último Lezcán Solo atrás No hubo precisión en el pase de Pirri Y lo que se aprovechó es Spencer Que es quien avanza con el balón Corner a favor de Peñarón Abadí es el encargado de hacer el saque de estilo Oya intentó el remate Apoyándose en el hombro de Calte Rocha y Velázquez Allá va Amancio Y fue una con Goncalves Amancio Rocha Abadí es Spencer A la izquierda Joya Caetano Intentó quitarle a Serena el balón Serena Groza Serena Hay sensibles destruidos en los jugadores madridistas Como ustedes pueden comprobar cuando llegan a su proximidad los jugadores peñarolenses Y les arrebatan la pelota Calte que dispone Es una táctica prudentísima la que ha adoptado desde el comienzo del partido que ha dejado hoy Es una táctica prudentísima la que ha adoptado desde el comienzo del partido que ha dejado hoy Es una táctica de estos hombres que no permiten infiltraciones de los delanteros madridistas Es Amancio A la izquierda Gento Demasiado Fuertemente impulsado el balón No podía Gento de ninguna manera alcanzarlo 17 minutos de la primera parte 0 a 0 en el marcador Juan Calves Joya En buena disposición para el disparo La salida de Betancourt evitó que el disparo de Joya Que no ha sido tal disparo sino intento de colocación de la pelota Que como ustedes vieron desló con la mano de Betancourt Ha evitado que el peñarol se apunte un gol Ha sido una buena oportunidad para el equipo militar Serena Girri Amancio Tiene fuerte Amancio siempre que inicia el regate En esta ocasión ni siquiera el árbitro ha quitado falta a pesar de que fue respetado Y Caetano se alza con la posición de la pelota Es Joya, el extremo izquierda Santí Que ahora ha protegido muy bien la salida En el regate Abel Apto Goncalves Rocha Pérez Goncalves Ahí está Joya ahora en el lado derecho A pesar de que su marcaje corresponde a Calte Ahora se quita del Santí Por lo que puede apreciarse respecto a la defensa madridista Hay orden de marcar por zonas Toda vez que Joya debió haber sido perseguido si el marcaje fuese de hombre a hombre Por Calte Ahora vemos a Joya en el lado derecho del ataque peñarolente Y ahí va Grosso Que ha intentado lanzar sobre Amancio Ha recibido un golpe Maturkiewicz Se duele de él y ha demorado El momento del pan Velázquez Cirri Gento Allá vaya Salirle al encuentro Abadie Rocha ha iniciado el contraataque pretendiendo pasar sobre Cortés Pero la proximidad de Santí Ha permitido a esta parte con la pelota Pasarla Velázquez A Serena Ahora Ante Serena está Caetano Es Velázquez Velázquez ha tirado Ha pegado en la cabeza de Varela el balón Y después como ustedes vieron ha sido recogido por Maturkiewicz Gento Caetano Echó hacia arriba Con su poderosa estatura Con Calves Despejó en principio Después Pérez Este calte El único jugador madridista que estaba en un instante Es este En su propio campo De Felipe Viendo de Felipe que todos sus compañeros estaban muy marcados A ejecución de Gento Pero no en posición propicia para haber creado peligro sobre la portería Vio un huequecillo Y tiró No hay prisa Ya saben ustedes que el empate favorece a Peñarol Que tiene Dos goles de ventaja Aunque esto no signifique Sino que triunfó Momentáneamente En Montevideo Digo significa momentáneamente Porque esos goles pueden entrar ya en función activa Si se esfuerza un tercer partido por el Real Madrid Aunque gane por 1 a 0 en esta oportunidad Santís No se ha percibido grosso De la posibilidad de que le entregase Santís la pelota Y ahora está desguarnecida O guarnecida a medias La paga madridista No tiene muchos efectivos en la delantera peñarolense Pero ahí está Joya Abadíe El que tiene ahora el balón Abadíe de nuevo sobre Joya Y Joya que tira Ha marcado El delantero Spencer El primer gol Pero el árbitro parece ser que lo anula Lo anula Adelantándose Spencer Entró al meta-betancor Después remató Joya Y el árbitro anulado Por entrar al portero y arrebatarle el balón Este tanto conseguido por Peñarol Era el minuto 22 De la primera parte Vieron ustedes como Abadíe se internó Tiró sobre fuerza Rechazó betancor Se le escapó la pelota Le acosaba Spencer Entró luego a tocar el balón Joya Pero ya lo hizo con fricción al portero Falta Que pitó el árbitro Invalidando el gol conseguido Por el extremo izquierdo a Peñarolense Escalpel ya sacado Rocha Ha entrado Pirly por la espalda Rocha Falta de Pirly Ahora tenemos a Abadíee en el lado izquierdo que es el que corre con la pelota Spencer Rocha en su labor de centrocampista Abadí desconcierto en la defensa Merengue y tiro de Spencer que ha rebotado en De Felipe Caetano otra vez Abadí Abadí ha lanzado ha querido lanzar sobre Rocha quien a pesar de hacer labor de centrocampista en ocasiones se lanza al ataque sobre todo cuando el ataque se en trama de una manera tan lenta como ha sucedido ahora da tiempo a todo el equipo de Peñarol a ir para adelante Caetano ha sacado Velázquez se van a cumplir 25 minutos y el Madrid no ha conseguido forzar la defensiva la táctica defensiva de Peñarol ahí tenemos a Gento a Mancio que no está afortunado en el regate a los contrarios era Spencer el que corría con el balón ojo quien se lo ha rebajado Velázquez Pirri lo va a encontrar con Abadíe Abadíe al menos estaba enfrente de él es Serena entró infructuosamente para recoger la pelota de la cabeza Velázquez es Rocha en colaboración con Cortés joya Cortés va a sacar de banda tiene una rocha de espaldas juega muy bien Peñarol domina perfectamente la pelota y está imprimiendo a sus acciones una serenidad muy provechosa es Caetano dio mano Serena y va a lanzar Rocha Varela que es quien ha retojado está siempre cerca de Amancio se hace objeto de un marcaje pegajoso lo mismo que Caetano a Serena ahí tienen a Amancio cediéndole graciosamente el balón a Varela al pretender pasarlo de escuela sobre Grosso ahora tenemos a Carlsen en el lado izquierdo Argento ante él Cortés Varela Varela ha rechazado de cabeza Pierri Sanchis Tiro de Sanchis que ha rechazado Varela Serena tiene en su poder la pala pelota Amancio Virri ha querido enviar sobre Grosso pero protegía en su trayectoria el balón Lescano hasta que aquel llegó a las manos del portero Maturkiewicz mano de Velázquez que el árbitro no ha pitado teniendo en cuenta la ley de la ventaja y Rocha que se lleva el balón el árbitro ha señalado penalti ha caído Rocha que a mi juicio ante la imposibilidad de alcanzar el balón se lanzó al suelo con bastante astucia pero no por causa del empujón de ningún defensor madridista el árbitro ha venido desde atrás estaba muy lejos y ha decretado el máximo castigo contra el Real Madrid Penalti en el minuto 29 28 y medio exactamente quizá la posición bastante retrasada del árbitro señor Lovello por no apreciar claramente la realidad de la jugada le indujera a pitar el máximo castigo contra el Real Madrid pero según opinión de los comentaristas que están cerca de mí sobre todo el colega portugués que está aquí a mi lado también cree equivocada la decisión del árbitro señor Lovello realmente Rocha ha caído dentro del área pero no fue como consecuencia de ningún impulso la pelota se le había ido ya de los pies y no tenía más opción que probar fortuna va a lanzarse el máximo castigo sobre la portería del Real Madrid y es Rocha el encargado de ejecutar ha conseguido Peñarol marcar el primer tanto se cumplían exactamente 30 minutos de la primera parte de la próxima Pirria Serena Falta de joya Que tampoco hemos visto Se ha cruzado limpiamente por delante de Serena Va a zancar Calpe Rechazó Lezcano en principio Ha cabeceado Gento Ha rechazado ahora Varela Y allá tenemos a Alcincalves Después de haber recibido la pelota De la cabeza de Cortés Tabaré González Va a atacar de base Es Cortés Falta ahora de Tabaré González Lo lanza Gento Beto va a lanzar Sanchis Ha rechazado Tabaré González Primer corner a favor del Real Madrid Lo lanza Gento Despejó en principio a Maturkevi Y ha tirado viniendo desde muy atrás de Felipe Intentando poco caído en el suelo El remate Como ustedes vieron La jugada del penalti se originó Al cortar con la mano Velázquez A la altura de la línea media del Real Madrid El árbitro aplicando Muy sensatamente la ley de la ventaja Permitió Que Rocha continuase avanzando con el balón Luego se le cruzó de Felipe Y adentro del área La pelota se le había ido de los pies Y sin que mediara acción Interlamentaria de Felipe Rocha cayó al suelo Decretando el árbitro Señor Lobe Lo que estaba muy distanciado Del lugar de la jugada La máxima sancionada Ahí va Abadí Hay que subrayar que hasta ahora Si no brillante El juego de Peñarol Se está ajustando a su conveniencia Se está actuando con mucha seguridad Tranquilísimamente en la defensa Peligroso en las incursiones Que le permiten los despejes de su defensa O las presiones de la media Porque la defensa madridista Disminuida por motivo de que Ha de buscar el gol La de buscar la oportunidad De tirar sobre puerta Da facilidades A los escasos efectivos De la delantera peñarolense Que son casi siempre tres Abadí, Spencer y Collas Si bien Abadí se retrasa un poco Y prácticamente solo quedan delante Spencer y Collas Luego permutan En muchas ocasiones Spencer Quedándose atrás Y adelantándose Rocha Que repito Junto con Cortés Está haciendo labor de medio volante Este puntocampista Estirro Amancio Va a tirar Ha tenido una oportunidad espléndida Amancio De equilibrar el marcador El tiro le salió Razón Muy fuerte Y con la punta de los dedos Mazur Y con la punta de los dedos Y con la punta de los dedos Y con la punta de los dedos Era exactamente el minuto 34 Es Abadí El pie se estaba ahora En el lado derecho de la defensa Joya ante él Falta clarísima de Cortés El árbitro dice a Velázquez Que continúe Bien aplicada la ley de la ventaja También en este caso Es Pirri el que lleva el balón Amancio Serena Rocha Rocha ha recibido De joya Ácido falta de Pirri Caetano Coya Abadíe Coya Caetano De Felipe De Felipe Pirri Gento Ante Gento Goncalves Serena Serena ha intentado el remate Cuando se le escapó de las manos Amaturkiewic el balón Santís Santís y Velázquez Cortés Spencer Ante Spencer el encargado de marcarle Ojo Ojo Oja Spencer Y nuevo gol Maravillosamente conseguido en esta oportunidad por Spencer Infiltrándose por la defensa madridista Y colocando un 2 a 0 rotundo en el marcador a favor de Peñarol Ha sido una gran jugada del delantero centro Spencer Quien llegando a las proximidades de la portería madridista En vez de tirar fuerte Ha cruzado con el revés del pie la pelota lejos del alcance de Betancourt Que iniciaba la salida Se cumplían en este momento 37 minutos de la primera parte Centro El balón había salido a corto ¡Gira alto! Serena saca el córner Acabezado Rocha Velázquez A los 37 minutos de la primera parte Ha elevado a 2'50 en este encuentro Peñarol Con un estupendo extraordinario gol de Spencer Maravillosamente conseguido Ante el desconcierto de la defensa madridista Es Cortés Cabaré González Goncalves Cortés Goncalves Caetano Rocha Rocha Pirri ante él Spencer junto a Pirri Grojo A sus alcances va a Joya Es Velázquez Serena 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 Faltan 5 minutos para que se quede la primera parte de este encuentro Real Madrid Peñarol Y en el marcador Y en el marcador 2'0 A favor del equipo campeón de América Goles conseguidos en el minuto 30 de penalti por Rocha Y en el minuto 37 por Spencer Esta última Una consecución espléndida Ha centrado a Mancio y forzó Córner Se dispone a lanzar el córner Serena Ha rematado a Mancio Ha rematado a Mancio Pero se cruzó ante él Goncalves Mejor dicho Rocha Enviando el balón a Córner La defección de Spencer y de Joya Todo el fútbol ante su propia pieza Vean la abadía en el extremo derecho Cortés Serena Velázquez El árbitro ha quitado falta a Cortés Cuando Velázquez se hallaba en disposición estupenda Para haber rematado No es que fuese muy clara la posición Pero junto a él no había ningún jugador peñarolense En esta oportunidad el señor Robelo no ha tenido en cuenta la ley de la ventana Calpe saca Calpe De nuevo Siempre segura Serena Bien colocada en la defensa peñarolense Frustra cuantas ocasiones Busca el Real Madrid de tirar sobre el marco A excepción del minuto 34 Cuando Amancio solo ante Mazur Tchievic Tiró flojo Y con ventaja para el portero La única oportunidad clara que ha tenido el Real Madrid Velázquez Caetano 裏 rom滿 Claro No He visto Lμαι Errol , Eres , unos algo Investigar los rechazó Cortés, ahora fue Abadí el rechazó de cabeza y Cortés el que impulsa hacia Spenser. Abadí, Cortó Jojo, Grojo, Amancio, Estabaré González, el que está cerca de Amancio. Santís, aunque hay decisión en el Real Madrid, falta el concierto precisamente, falta la claridad de ideas en momentos difíciles, en momentos en que hay un puro reflejo, como ahora, cuando ha tirado Santís, porque no pudo encontrar a ninguno de sus compañeros del mercado y en condiciones favorables para recoger la pelota. Rocha, el autor del gol de penalti. Tocó, Velázquez, Amancio perseguido por Tabaré González. La falta la va a lanzar Hinton. Santís, Santís. Santís. Estaba caído en el suelo Caetano Y el árbitro ordenó la repetición del saque de la falta Gento De nuevo Gento El árbitro consulta su cronómetro Desde el tiempo justo correspondiente a los 45 minutos de la primera parte Quinto córner A favor del Real Madrid Pirri remató Serena Hasta estuvo desafortunado el extremo derecho madridista en ese intento El de Felipe Falta El de Felipe Hoy es el jugador que está caído en el suelo Hace solo unos segundos que ha comenzado el segundo tiempo Repetimos del encuentro Peñarol-Real Madrid Y el resultado como ustedes saben es 2 a 0 a favor del equipo visitante Abadie es quien se infiltró Ahora se reintegra su puesto El veterano jugador peñarolense está haciendo un gran partido No está derrochando las energías Como lo hizo en Montevideo en el encuentro anterior Pero está con un sentido posicional exacto Igual que todos sus compañeros Que están haciendo un buen encuentro frente al Real Madrid Un tanto desconcertado Ante el dominio de la pelota que tienen sus contrarios Y también la rapidez enorme con que aprovechan las infiltraciones Para poner en peligro la meta del canto Es grosso Y hay lentitud en la resolución de la jugada Cuando un madridista lleva el balón en los pies Gento y grosso Gento de nuevo ante el espano Por ahí estaba Varela Y Spencer Cortés Uno de los dos centrocampistas El otro es Rocha Pirri Velázquez Que lleva una rodillera puesta Está cojeando sensiblemente El interior izquierdo madridista Está lesionado Es Amancio Velázquez Y González El que ha despejado sobre Spencer A la derecha de Spencer Cortés Ante Spencer de Felipe De Cortés De Felipe Y Spencer Extraordinaria la rapidez de Spencer Que llevaba ventaja de Felipe Para haber alcanzado la pelota Falta De Felipe A Spencer Cortés va a lanzar la falta Rocha ha intentado el remate Cosa que estuvo a punto de conseguir Poco sobre Gento Ante Gento con Calde Velázquez Serena Ha atacado Caetano El balón Observen la posición de Spencer En este momento Amancio Gento Infructuoso el disparo de Gento Desde tal distancia Y con Gran número de jugadores Peñarolenses Delante del marco Defendido por Maffur Kiewicz Que no ha visto el peligro real Ante sí Nada más que en el minuto 34 cuando Amancio Se metió por entre la defensa Y tiró Flojo Y sin colocación Desviando el meta Del Peñarol A Córner Como se recordará Rojo Y Pirri Calpe Gento Y va a recibir Pero envió a Córner Cabaré González Primer Córner De esta segunda parte Se hace el sexto a favor Del Real Madrid Gento de nuevo Ojo que remata Y estupenda parada De la red Y después rebote En Lezcano El tiro de Gento Ha rebotado en Lezcano No había ángulo de tiro Fuera de juego De Joya Como ustedes vieron Se produjo el Córner Sacó Gento Hubo un cabezazo espléndido De Fox Una parada estupenda Del Metamator Kiewicz Un nuevo remate de Gento Y rechace de Lezcano Que estaba situado Junto al poste derecho Serena Amancio Pirri Calpe Ante Calpe Abadí Serena Goncalves ha despejado Pirri Lanchis Ahora coja todo el Madrid Gento Estuvo a punto de recoger La pelota Que se llevó Tabaré González Despejándola en última instancia Cortés Sobre Joya Este es el extremo izquierda Veanle colocado En el lado derecho Del ataque Con un cambio Constante De jugadores Ahora si ha habido Una clara falta De poco que el árbitro No ha pitado Cuando rechazó De Felipe Gento Grosso Grosso Gento Demasiado fuerte El pase de Grosso Sobre Gento Que ya no tenía posibilidad De disparar Ante la salida De Mazurkiewicz Pero ha sido una bonita jugada La más bonita de las realizadas Por el Real Madrid Lo que va de partido Escalte Velázquez Error Claro De Velázquez De Felipe Era Spencer El que acosnaba A De Felipe Escalte Spencer ha adoptado En esta segunda parte En la posición retrasada Y da cuenta De su velocidad Para incorporarse al ataque Y es joya El que está más adelante Otro error Ahora a cargo De poco Que ha podido pasar A Gento Y no lo ha hecho Goncalves Grosso Tabaré González Ante Grosso Gento cerca Toco Velázquez Grosso Y rapidísimo Desteje Del veterano Abadíe Fue Abadíe El que retrasó Ahora de cabeza En pugna Conferencia Gran partido El que está realizando Al veterano Extremo derecho Del Peñarol Ha sido Varela El que ha impulsado Hacia el campo Pero se ha producido Falta de Abadíe La va a lanzar Serena Toco intenta el remate Lo consigue Pero el balón No iba fuertemente impulsado Sino que cayó Como ustedes vieron Flojo sobre la posición Del portero Mazurkiewicz Que lógicamente No tiene mucha prisa En sacar Ahora en lo que va Transcurrido de esta segunda parte Aproximadamente nueve minutos El Peñarol Se muestra más conservador Todavía que en la primera Pero no ha abandonado Su táctica De contraataque rápido Dejando en punta Ahora Al jugador Joya Y retrasando un poco A Spencer Que es este Que toma el balón En su poder Se coloca en fuera de juego Joya Spencer Sobre Joya Samancio A la izquierda Velázquez Grosso Velázquez Samancio Era muy forzada La posición Del interior derecho Madrileza Para el disparo Si acaso Pudo intentar El centro hacia atrás Pero eso era más difícil Todavía Por la distancia Que se había situado El balón de él Estaba desmarcado Al lado derecho De la Sánchez Madrileza Cede Sánchez Gento Cortés Sánchez Sánchez Salta de cortés A Sánchez Lámpara Gento Y se incorporará Al ataque Para un posible remate Foco Ya vemos A Pirri Y a Foco Preparados Para saltar Solo Vigilantes De Felice Y Calce Atrás Demasiado Raso El balón Y aunque intentó Abadíe Despejarlo Ni siquiera llegó A rozar La pelota Cosa que se hubiese Traducido en Horn Es Lescano Calpe Repliega Rocha Lescano Ha rechafado Corre Velázquez Llega Sánchez A la izquierda Gento Gento Es el que ha centrado Sin dificultad Goncalves Ha pasado sobre Rocha Es este Cortés El otro centrocampista Rocha Fue un buen pase De Rocha Como vieron ustedes Pero demasiado rápido Para que lo alcanzase Joya Sánchez Sin embargo Parece que ahora Se observa Mayor cohesión En el Real Madrid Hay más abiertos En los pasos Y en las combinaciones Pero sigue prácticamente Intranqueable La defensa De Peñarol Con un sentido Posicional Exacto De sus hombres Pirri Y ya tenemos otra vez El rápido El veloz contra ataque Spencer A la izquierda Abadie Se han replegado Pirri Calte Topo Renunció Al ataque Spencer Y ahora Es Topo El que ha recibido Un golpe En la pierna La otra Pita Calde Le amonesta Y lo apunta Se van a cumplir Trece minutos Exactamente De la segunda parte Y el marcador Continúa Dos a cero A favor de Peñarol En el primer tiempo Ha hecho Un mérito Suficientes Para obtener Esta ventaja Ha sido Tabaré González El ya despejado Es joya En pugna Con Sanquí Tabaré González E intervención De Velázquez Y como ustedes ven Lleva una rodillera En la pierna derecha Está lesionado En ocasiones Ojea De manera sencilla Tabaré González Y joya Toco Velázquez Velázquez Atento Cruce del escano Atento siempre El escano A la expectativa De que la defensa A la primera línea Defensiva Sea desbordada Se cruza Con una gran efectividad Y hombre Rocha y sentir Velázquez Tiro de Velázquez Entró a recoger En el rechazo Del portero Que estuvo muy ágil Para retener de nuevo La pelota Serena Aqueles Abadie Grosso Sobre Pirri De Felite Perseguido por Coya Santí Gento Cortés Junto a Gento Con Calves Ante Gento Gento y Amancio Y falta de Tabaré González Que lanzará Gento Van a cumplirse 15 minutos De la segunda parte Cuando Gento Se dispone A lanzar Esta falta Como ustedes vieron Gento recogió El rechazo De la barrera Defensiva A su propio tiro Y lanzó La pelota Alta Ahí tienen Al capitán Madrid Este es el intento Retener el balón Que ha devuelto Calves Sobre Paco A Spirri Y ahora Santís Gento Montecento Cortés Un poco más allá Tabaré González También muy cerca Rocha Santís Pirri Ojo Serena Pudo haber bombeado De la pelota Sobre el punto De penalti Serena Donde se hallaban Amancio Y Grosso Pero optó Por tirar Directamente A puerta Muy laborioso Todo El juego Ante la defensa Peñarolense Por parte Del Real Madrid Sin encontrar Nunca La oportunidad De lanzarse Sobre la Puta Envía Contrario Los Peñarolenses Están haciendo Un gran encuentro Defensivo Con una táctica Posicional Admirable Con una serenidad Grande En todos Sus hombres Y tras el baluarte De la primera línea De defensa Siempre oportuno Lescano Para andar De un lado Para otro Cruzándose In extremis Ante los delanteros Blancos Era Rocha El que llevaba El balón Rechazó Sobre Ahí tenemos A la izquierda Gento Gento A la izquierda Gento Groza Cortés Junto A Gento Amancio Sanchis Tiro de Sanchis Y Corner Ha rebotado En la espalda De Don Calde Así que una bonita Jugada de Sanchis Preparatoria Para su disparo Pero luego No tenía Sanchis De nuevo Y Spencer De Felipe Calde Ojo Calde de nuevo Ahora Estabilizado Por Coya Pirri Ojo Gento Tiro Tiro de Gento Muy bonita la jugada En inteligencia Con Amancio Y disparo final Del capitán Madridista Que fuerza El octavo Corner Tercero De esta segunda Parte Sacó Gento Sobre Sanchis Remate de foco Cuando estaba muy adelantado El Meta Mazurkiewicz Tras haber sufrido El acoso De Amancio Y tener que rechazar Con la mano El remate De cabeza De foco Demasiado fuerte Pero falto De colocación Salió por encima Del marco Del Peñarol Ha mejorado Como ustedes ven El juego Del Real Madrid Pero la defensa Peñarolense Está muy segura Y siempre al final Salvada la posición De los defensores Peñarolenses Del portero Mazurkiewicz Actúa con gran Incierto Ha sido falta Ahora de cierre Varela Velázquez Oco Serena Corte de Caetano Topo Gento Que falló La recogida Babadíe Que ha impulsado Sobre Es Tento Cabré González Abadíe Goncalves Otra vez Abadíe Cirri Velázquez Grozo Gento Ante él Está Abadíe Remate De Toto Con dos goles En su castillero El Peñarol Incluso Ha renunciado A los contraataques Que llevaba a cabo En el primer tiempo Porque ya vieron Ustedes Como en una ocasión Propicia Para que lo hiciese Spencer Se detuvo Acariciando Con morosidad La pelota Trasando de Congelarla Pasando a sus compañeros Así pues La táctica De Peñarol Que no se ha Cambiado En esta segunda parte Es evidentemente defensiva Sin embargo Es más conservadora Cabré González Gento Se cruzó Se cruzó Ante Gento A Abadíe Que es lo que pasa Ahora por delante Lefka no va a efectuar Para el saque de puerto Para el saque de puerto Para el saque de puerto Es el minuto Es el minuto 22 De la segunda parte Infructosamente Una vez y otra Cosa el Real Madrid Pero muy segura La defensa de Peñarol Desbarata Todas las Ocasiones de peligro Serena Amancio Poco Spencer De Felipe Calte Se ha subido encima Materialmente De Calte Spencer Se ha sufrido Un golpe En el rostro El impulso Del jugador Uruguayo Para recoger La pelota Con la cabeza Le hizo Quedar Encima Con grave peligro Para la integridad Física De Calte Es Rocha El que está Junto al árbitro Señor Lovelo Que actuó A mi juicio Rigurosísimamente Al decretar Aquel penalti En el minuto 30 En el minuto 28 Que transformó Rocha En el minuto 30 En el primer gol De Peñarol Ahí tenemos La joya Y de Felipe Que ante la salida De Infructos De Betancourt El balón Quizá hubiese ido O sobre el poste O hacia afuera Pero no llevaba Fuerza suficiente Falta ahora De Rocha El árbitro A pesar de que Señalaba en el suelo Para que sacase La falta Foco Se ha sacado de banda Considerando Equivalente Al lanzamiento De la falta Al saque de banda Lo ha dejado Discurrir Después Señaló el sitio En linier Pero ya el árbitro Creyó oportuno Dejar Discurrir El fuego Es Groso Y que tira Desde esta distancia Es muy difícil A un portero De la calidad De Mazurkievic Bastirle Sobre todo Cuando el tiro Es parabólico Siendo este Un guardameta Que realiza Extraordinarias paradas Por alto Por alto Fue con Calves Ahora es Calpe Amancio Siempre cerca De Amancio Que vemos En los metros Finales A Valera Ya le persigue En ese momento Cuando tiene la pelota De las que se tira El tiro era muy distante Y estaba perfectamente colocado Mazurkiev Tocó joya Dice Spencer Groso Intervino Viniendo desde atrás Cortés Y ahí tenemos A Valíe El extremo derecho Va ayudando Con la defensa Es Sanchis El que ha enviado Sobre de Felipe Este a Pirri Sol de Spencer Y joya En posición adelantada Este es Cortés Cortés De Calpe Velázquez Groso Gento Quiso pasar Sobre de Velázquez Y perfectamente colocado Rocha Al interior derecho De Señarol Llevando maravillosamente La pelota Que consiguió Colar por entre las piernas De Sanchis O sacudizándole En falta Este Con Calve Con Calve Se dispone A sacar La pauta Cerca del Estabalíe Es joya Con Calve Rocha Tira De Felipe Firri Groso Firri Calpe Serena Groso Gento Estaba relativamente cerca Del marco Gento Cuando ha tirado Sobre el lateral Derecho De la red Se cumplen 27 minutos De la segunda parte Del encuentro De Señarol Real Madrid Y en el marcador 2-0 A favor Del equipo campeón De América Amancio Es Abadíe Observen ahora Donde está El extremo derecha De Señarol Cortó De Felipe Vean a Velázquez Cojeando En el centro De la imagen Abadíe Es quien saca De mano Calpe Lo hace ahora Perseguido Perseguido Por Cortés Ante la proximidad También de Joya Hubo de retrasar Hacia Calte Tocó Rocha viene de atrás Rocha viene de atrás Ha sacado limpiamente Varela el balón Espirri el que lo lleva Tocó Y no intervenir Hubiese sido Porque tocó Rocha con la cabeza De no intervenir Claro está Mazur Tocó Es Tocó Se cumplen ahora 30 minutos De la segunda parte De la vez De la vez Serena Marcado por Caetano Tocó Como intuyó la dirección Del disparo de Tocó El portero Mazurkiewicz No nos lo explicamos Ya estaba hincado De rodillas Antes de que el balón Saliera del pie Del medio volante Madriguino Se va a atender A Sopo Que está dobiéndose De la pierna derecha Allá llega Lejido Para atender Al autor Del disparo Que acaba de detener Mazurkiewicz En los minutos Que aún quedan El Madrid Tendría que marcar Tres goles Para tener opción A jugar Un tercer encuentro El empate Valdría al Peñarol Para alzarse Con la consecución Del trofeo Europa-América Con el campeonato Intercontinental De futbol Como los jugadores Peñarolenses Llegaron el balón fuera Para que fuese atendido Poco Ahora Se ha correspondido A esa delicadeza Enviando Gente al balón fuera Esa va 10 Don Calde Es porté El enfrenta Calde Caetano Porto Velázquez Y Serena Contra Perseguido por Joya Amancio Cerca de Amancio Varela Que es el que ha detido Al balón Grosso Gento Ante Gento Abadie Ha rechazado de cabeza Sabaré González Cuando podía haber recogido La pelota Gento Ante el pase de Sanquís Ya lo vieron ustedes Es grosso Pirri Poco Parece haberse recuperado Quizás surgió un calambre Serena Varela Cerca de Amancio Impidió que se recogiese el balón Parece como si el Real Madrid Estuviese jugando Contra un frontón Este escalpe Ahora ha sido Rocha Y giro por último De Velázquez Rocha Olla De Spencer y de Felipe Peligrosa sesión Calde Como ven ustedes una y otra vez Las mismas jugadas Procedidas por el Real Madrid Que van a morir A estrellarse En la barrera defensiva Peña Rolena Ella ha sido Lezcano Pirri Velázquez Serena Muy marcado Por Caezano Hay muchos seguidores De Peñarol En el campo Portando banderas Del equipo Cabeceó Pero sin peligro Amancio Que ha despejado Un local Escalpe Serena Y Cortés Allá a la izquierda De la imagen Los seguidores De Peñarol Debido a mucho público A presenciar este encuentro Calculamos que Unas cien mil personas No estaban fuera de juego Hoyas Se le va a cruzar De Felipe Como vieron ustedes Arrancó Desde su propio campo Gento Coco Amancio Coco Serena Velázquez Coco Ha querido devolver El balón a Velázquez Ahora de humano Soto Faltan diez minutos Para que termine el encuentro Velázquez Gros o gento Rocha adelante Sobre Spencer Y Spencer No ha marcado El tercer gol Para el Peñarol Por la Parada que ha realizado Betan y Jorge Pero estaba completamente Solo Como lo estuviera En el minuto 34 De la primera parte Amancio Ante Mazurkini Esta es Rocha Se ha sujetado A Cancí De la primera parte Vete, Elena Coco El Tiz le quitó el balón a Badie este es Spencer se dispone Joya a colaborar con su compañero en esta acción de ataque se va a cruzar de Felipe Spencer tira y Betancourt se llevó el balón ahora en los minutos finales visto que el Madrid no saca frucho de su constante acoso sobre no la portería sino el área prueba a distenderse al ataque al hacer el contraataque que le valió al Peñarol la ventaja en la primera parte ha habido un nuevo tanto y ha habido dos ocasiones para conseguir lo que ha frustrado la intervención en este año y Betancourt este es Velázquez Rocha y Pirri a la derecha Serena Amancio ante él Varela Pirria Serena ante Serena Caetano una vez más ha evitado el centro del extremo derecho madridista Groza y Terena Alza sobre la portería de Masurkiel va a avanzar Serena deja que lo haga Calte ahora vuelve él lo hace y Calte es que lleva el balón Serena yo estoy feliz de siempre Ferga de Spencer desde Tabaré González Abadie Pirri Antí más adelantada su posición como ustedes vieron de la de Pirri gente a la izquierda no ha llegado a rebajar la raya de banda el balón cuando el Liniere instintivamente ha levantado el banderí Varela Caetano ya solo faltan cinco minutos prácticamente es imposible el Madrid neutralice esa ventaja y ya empieza a perfilarse campeón ser continental el Peñarol Uruguayo es el to pollas un calde el gran dominio de la pelota que tienen los jugadores uruguayos les facilita esta acción de congelar la pelota, el toco el que ha pasado de sacón alto se estirve, ante él Cortés Serena, Hoya a Varela, Hoya de nuevo y ahí tenemos a Cortés al centrocapista convertido en jugador de área en estos minutos finales del partido, Rocha y Spencer, ojo y Spencer, no pudo retener Calce el balón, Rocha el que lo tiene, ahí vemos a Tabaré González en defensa de Alas, Abadíes, Rocha y Pirri, Tabaré González de nuevo, Abadíes, Tabaré González, definido por Santís, Pirri, falta de Pirri, falta de Tabaré González, saca directamente Pirri, Velázquez, nerviosos, los jugadores madridistas ya no precisan el pase, es Joya el que lleva al balón perseguido por Serena, Spencer hubiese recogido el balón, lo ha recogido a pesar de la intervención de De Felipe, el árbitro ha señalado falta de De Felipe, se hacen los distraídos los jugadores peñarolenses, por fin atacados, como ustedes vieron de tacón, la falta Rocha. Este es Lezcano, Abadíes, Pirri, Abadíes, faltan solo dos minutos para que termine el partido, Gento, ante la defensa puñarolense no hay nunca, no ha habido nunca claridad de ideas por parte de los delanteros madridistas, Goncalves desde el que ha pasado sobre Tabaré González. Estaba a 10. Observen la perfecta táctica posicional de los jugadores peñarolenses, ahora ha sufrido un golpe de Spencer por parte de De Felipe. Está siendo asistido Spencer, Abadíes ha asistido a sí mismo, bebiendo de la botella del masajista, la temperatura ha sido muy favorable, calculo que serán unos 9 o 10 grados los que hay en el Estadio Santiago Bernabéu. la temperatura de los aficionados españoles, que aspiraban a un desquite del Real Madrid aún mucho más bajo. Escorté, De Felipe estamos en los segundos finales del partido, el árbitro consulta su cronómetro y peñarol es ya campeón intercontinental, el campeón de América ha vencido merecidamente al Real Madrid, cuyo juego, sobre todo en la segunda parte que ha sido un poquitito más ordenado, se estrelló una y otra vez con la ordenadísima defensa peñarolense. El equipo campeón de América ha hecho una primera parte magnífica, descendiendo maravillosamente su área, con un sentido posicional perfecto por parte de cada uno de sus jugadores y contraatacando con una rapidez tremenda, como en el caso del primer gol, cuando se produjo aquella falta, quizá pisada por el árbitro rigurosamente ante la caída de Rocha, que luego Rocha transformó al lanzar el penalti en el primer gol de Peñarol. Poco después tuvo una oportunidad a Mancio y quizá irradizó la posibilidad de encauzamiento del juego madridista, cuando en el minuto 34 el interior derecho blanco, que ha sido marcado perfectamente por Varela, se quedó solo delante de Mazurjievi. Luego en el minuto 37, en la mejor jugada individual de Spencer, el delantero centro peñarolense, corriendo desde la línea media en diagonal y salvando entradas de contrarios, aprovechó la salida a la desesperada ya de Betancourt y con el lado exterior del pie colocó la pelota en un bellísimo gol dentro del marco madridista. No puede tener discusión alguna el triunfo peñarolense, quizá en vez de por dos goles debió producirse por uno, quizá Mancio tuvo en su bota el empate. De todas formas, aún habiendo conseguido el empate, Peñarol se hubiese proclamado campeón intercontinental. El Real Madrid ha caído en las redes del entramado defensivo de Peñarol, no ha ordenado nunca sus acciones ofensivas, sobre todo en los metros finales. En el segundo tiempo ha habido más combinaciones eficaces entre los delanteros madridistas, pero siempre tiraron con dificultad. Y aún hubo dos oportunidades por infiltraciones de Joya y Spencer, en los que in extremis Betancourt salvó en dos goles se hubiesen elevado a cuatro el marcador peñarolense. Nos cabe felicitar a la afición de América, perfectamente representada por este gran equipo uruguayo que es Peñarol, que ha conseguido un gran triunfo frente al campeón de Europa. Ahí tienen ustedes a González recogiendo el trofeo, el trofeo intercontinental, el trofeo Europa-América, en el palco presidencial. El entusiasmo de los seguidores peñarolenses lo habrán explicado eficaz y expresivamente las cámaras echando al aire las banderas, saliendo al centro del campo a abrapar a los triunfadores, cuyo triunfo, repito, es indiscutible. Ha habido que descomponer en dos tracciones el magnífico trofeo intercontinental que por segunda vez conquista el campeón uruguayo, signo representante del fútbol americano y que ha evidenciado en este partido ante el Real Madrid el dominio de pelota de cada sus hombres, la depurada técnica de que hacen gala cada uno de ellos y sobre todo la perfecta ordenación de acuerdo con el propósito, primero de defender la ventaja conseguida en Montevideo con aquel triunfo y luego de asegurarse de afianzarse este en el estadio Santiago Bernabéu. Televisión Española, en este momento, después de reiterar la felicitación a América por la consecución magnífica de este trofeo, cierra la retransmisión no sin antes permitir que las cámaras obtengan estas demostraciones de fútilo de los jugadores peñarolenses ahí vemos a Goncalves que es el capitán llevando media copa, también suponemos que es el presidente del equipo peñarolense el que lleva la otra fracción y la alegría justificada, descriptible perfectamente por las cámaras de los seguidores del equipo campeón de América y ya campeón intercontinental es Goncalves quien lleva en alto el trofeo mostrándolo al público que ahora aplaude a los campeones de América y de Europa, los campeones intercontinentales se han conseguido tan apreciable triunfo y desde luego de una forma merecida e indiscutible los goles se dejaron pero marcados de penalti en el minuto 30 por Rocha y por Spencer en el minuto 37 el segundo van desapareciendo los jugadores, seguidores y entusiastas del equipo peñarolense camino de los vestuarios han transmitido este encuentro las emisiones de Checoslovaquia, Portugal, Italia, Bélgica en dos idiomas Alemania, Francia, Suiza en tres idiomas, Noruega, Suecia, Holanda, Yugoslavia, Dinamarca, Austria y en diferido Argentina, Venezuela, Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Guatemala así como Uruguay que ha tenido como comentarista a Marcelino Pérez Televisión Española termina aquí esta transmisión desde el Estadio Santiago Bernabéu devolviendo la conexión con sus estudios Televisión Española y dale dale los Peñarones y dale dale de corazón porque esta barra campullanera con toda el alma se viene hoy al estar sí sí señores soy abril negro sí sí señores de Peñarol Y en esta tarde la futbolera, el hincha espera pasión triunfal Y dale, dale, los peñalones